Hace un par de semanas, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Paraguay anunciaron que dejarán de participar de las reuniones de la Unión de Naciones Suramericanas hasta que se elija a un nuevo secretario general que en 2017 dejó el expresidente Ernesto Samper y otros asuntos administrativos en la sede de Ecuador. Bolivia insiste en que no se trata de un alejamiento definitivo. Esperan que pronto se retomen las reuniones. Esta semana nosotros vamos a trabajar con los cancilleres para encontrar un consenso que nos permita definir dos temas importantes. Uno que es el secretario general y segundo la renovación de la parte administrativa de la sede en la mitad del mundo en Ecuador. Bolivia asumió la presidencia pro-témpore de la Unasur el 17 de abril y poco después a seis países miembros hicieron conocer que decidieron suspender su participación en el bloque regional. La administración de Mauricio Macri estuvo al frente de la Unión Suramericana de Naciones entre el 18 de abril del 2017 y el 17 de abril del 2018. Precisamente para acelerar la resolución de esos aspectos ya fueron iniciadas las gestiones y está prevista una reunión de cancilleres para la segunda quincena del mes de mayo, aunque de ser posible será en la primera quincena. Hemos recibido un mandato para poder trabajar en los consensos. Ambos cancilleres hemos recibido, tanto de Perú como Bolivia, porque el horizonte de la región es Unasur. En esta emergencia, en este diálogo multilateral, la región necesita tener un mecanismo de integración que tenga su propia identidad y sobre todo la soberanía en varias áreas, economía, política. Gracias por ver el video.